...por la LRO de la NASA, que podéis ver las fotografías en Internet que están puestas ahí en Internet y a gran calidad, y dices, ostras, parece como si hubiese hecho escudo, ¿no? Como si la misma Luna estuviese atrayendo asteroides bastante grandes, ¿no? Bastante grandes. Pero yo creo que es la poca probabilidad que hay. O sea, son unas estadísticas muy elaboradas, porque el espacio es grandísimo. Nuestro planeta es grande, pero en el espacio es una mota de polvo y, bueno, yo creo que hay otras barreras naturales, que son, por ejemplo, Júpiter, el cinturón de Kuiper y otros planetas grandes y gaseosos que tienen más atracción que la Tierra, están más alejados y hacen también de barrera. Hace unos años, Iván, no sé si recuerdas, que hubo un asteroide que venía hacia la zona de la Tierra, pero lo fotografió la NASA y que llegó a la atracción de Júpiter y se partió en tres y se vio como... O sea, es como que Júpiter no se hace de escudo, ¿no? No en todas las ocasiones, pero no se hace de escudo. Entonces yo creo que es eso, ¿no? La probabilidad de que nos dé un gran asteroide, pues ya lo sabes, a veces dice, se acerca a la Tierra, no sé si has escuchado muchas veces esta noticia, se acerca a la Tierra el asteroide, y ponen un nombre, ¿no? Pero dice, no, se acerca a la Tierra porque va más cerca, pero está a no sé cuánta distancia, ¿no?, de la Tierra. Millones de kilómetros va a pasar, eso no es cerca. Pasa que la NASA hace poquito ha anunciado el proyecto Starshot, disparo a las estrellas, que consiste en crear una enorme máquina con un montón de armamento, misiles, y como si fuera una película, estrellarlo contra un meteorito. Se han puesto muy serios porque esto es una noticia muy reciente de que están construyendo ya ese proyecto para frenar el impacto de un enorme asteroide. Yo no sé qué pasará, pero al menos es un plan, porque ya sé que la probabilidad es muy baja de que nos impacte, pero puede pasar. En fin, Cristóbal, ya llevamos una hora de directo, hemos respondido varias preguntas. Os debo decir a todos los que estáis viéndonos que los directos son charlas entre amigos. Yo, Cristóbal y vosotros en el chat. Por lo que profundizar en un tema es muy difícil, para eso tenemos los vídeos separados. Simplemente es una charla comentando pequeñas cosas. Si profundizásemos en cada uno de los temas que hemos mencionado, tendríamos que hacerlo en vídeos separados y con documentación. Esto quiero que lo entendáis porque para esto sirven los directos, para reflexionar, para disfrutar también de esto y hacerlo en buena compañía. Quería dejarlo muy claro, Cristóbal, creo que tú opinas igual que yo al respecto, porque esto es lo más bonito de los directos sobre misterios. En fin, además, esto atrae a gente que le gustaría estar en mi posición o en tu posición. Y eso a mí me enorgullece, y yo creo que a ti también, dentro de esa humildad, porque se puede ser amigos, se puede tener ideas diferentes, pero hay relación, hay amistad, hay confianza, hay muchas cosas que detrás de cámara, como se suele decir, la gente no ve, que solamente tú y yo sabemos, que son cosas muy bonitas, pero yo digo, yo lo he pasado muy bien, lo paso siempre muy bien, no solamente contigo, sino con todas aquellas personas que quieran sentarse a charlar de cualquier uno de estos temas y, bueno, pues que la vida sigue y que esto no es el 100% de las cosas, ¿no? Esto es algo que nos pasa a nosotros, a los curiosos, ¿no? A la gente sencilla de la calle que nos hacemos preguntas e intentamos buscar las respuestas en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento de estar aquí, Iván. Muchas gracias. Claro, y nada, ahora nos toca hacerlo de siempre, trabajos serios de investigación y, bueno, todo el esfuerzo que conlleva, pero no está de más hacer estas pequeñitas charlas y yo creo que las haremos durante bastante tiempo. Nada, vamos a despedir aquí el programa. Os doy las gracias a las más de 3.000 personas que habéis estado junto a nosotros en este directo y nada, el miércoles que viene estaremos en el canal de Cristóbal, que no lo hemos dicho, pero es Cris YT. Ese es el canal de Cristóbal. Y vamos a tratar, bueno, no sé qué trataremos porque eso lo elige Cristóbal, a no ser que vosotros también le hagáis sugerencias. Claro, me podéis hacer sugerencias si queréis. Ya sabéis, ahí en el canal, o Facebook, podéis buscarme en Facebook, o buscar Misterios al descubierto y ahí saldrá la fanpage del canal. Y bueno, pues por ahí estamos, Iván. Yo creo que la gente, no la mayoría, porque sería ya impresionante, pero la mayoría de los que están aquí en tu canal ya me conocen de hace ya años, porque nos conocimos hace años, hemos usado tantos. Sí. Y bueno, que ahí estamos, ahí estamos dándole fuerte y que nada, que a disfrutar de la vida, que es lo único que nos queda en este momento, disfrutar de la vida. Bueno, antes de acabar, le damos las gracias a Lucifer, vaya nombre, y a Osvillalona por ese donativo. Os haré llegar este libro al top que haya donado. Y vamos a, yo creo que haré sorteos en los directos, ¿no? Podemos hacerlos, como a modo de agradecimiento. Ya sé que nadie da nada en otros canales, en otros directos, pero yo quiero hacerlo. Voy a ir dando libros porque creo que es lo más bonito que hay, el conocimiento y el misterio. En fin, aquí acaba este programa. Nos veremos en otro, dentro de dos días, aquí en este canal, y en directo el miércoles que viene en el canal de Cris Y.T. Desde aquí, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Hasta luego. Saludos, búsquedores el misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy tenemos un videoprograma bastante especial, ya que es en directo, y todos vosotros podéis participar vía chat de YouTube o con el hashtag Jornadas del Misterio. En esta ocasión vamos a hablar de bases secretas subterráneas. Y para hablar de esto tenemos a tres grandes amigos. En primer lugar, presentamos a Alex Pellejero. ¿Qué tal estás, Alex? Pues nada, yo muy bien, Iván. A ver qué sacamos a claro hoy con este tema, un tema muy interesante. Y como siempre, encantado de estar aquí en estas jornadas. Luego tenemos a nuestro gran amigo Cristóbal. ¿Qué tal estás hoy, Cris? Pues bien, gracias, Iván. Y saludo a los que tenemos aquí, a los amigos que tenemos aquí en el chat también. Contento de estar un día más aquí en estas jornadas. Ya estamos casi en el Ecuador. Digo en el Ecuador porque también estamos emitiendo en el Ecuador. No se venga en directo. No, es broma. Pero es interesante esto y yo creo que luego esta noche en el canal de Johanan Díaz, que también vamos a disfrutar. Y por último tenemos a nuestro amigo Robin. ¿Cómo estás, Robin? Pues buenas noches a todo el mundo. O tardes, según desde qué zona nos estén viendo. Y nada, agradecerte que me hayas invitado aquí a tu canal. Y saludar a todo el mundo que está aquí en los comentarios. Y invitarles a que también usen el hashtag del Twitter para ver si conseguimos hacer algo con esto del Twitter. Y expandir un poco más esto de las jornadas online. Así que nada, vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar, si no me equivoco, de cosas con el Área 51, el aeropuerto de Denver y otras cosillas. Y va a estar muy interesante. Un saludo y gracias. Muy bien. Antes de empezar, hay que decirle a la gente que yo creo que con este tema vamos a disfrutar todos mucho. Porque hay un gran misterio que se encierra en las profundidades de nuestro planeta. Sobre todo cuando analizamos estructuras oficiales como el aeropuerto de Denver y otras leyendas sobre la base secreta de Dulce y en definitiva un conjunto de bases que se esconden y que yo creo que en debate podemos entre todos investigar, sacar algunos datos que existen y hacer caso a la gente que también está acompañándonos en este directo. Bases secretas subterráneas. Bases secretas subterráneas. ¿A qué nos referimos? Porque si una base secreta no podríamos saber nada de ella. Se dice que existen...